Música Señoras y señores estamos en Dicar justamente con Luciana que ella va a ser nuestra chofer nos va a llevar a este subí que te llevo que estamos estrenando hoy, como anda Luciana? Muy bien Tenemos fe entonces que Luciana nos va a llevar por buen camino con la gente de Dicar Vamos a ver los chicos guitarreros ahora Bien, vamos a buscarlo, ahora nos están esperando así que vamos Bueno Luciana con vos partimos el viaje, empieza Subí que te llevo Bueno, llegamos hasta el lugar donde venimos a buscar a los chicos guitarreros que deben estar preparándose por acá ¿Qué tal? ¿Cómo le va Sebastián? ¿Cómo está usted? Bien, pueden estacionar, pasa tranquilo, no hay problema Yo te voy a decir de quién es este negocio, clandestinamente es el señor que está acá Clandestino no creo, la verdad que no creo, disculpame que te diga no te lo creo No sé si vos lo conoces ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú dónde dejaste el auto hermano? Lo dejé en la esquina No te voy a cobrar nada No, es que te juro, te juro que no Ahí te pego una lavadita y te quedas un matante que no lo lavas No había relojado canje entonces dije no, a lo mejor lo dejo en la esquina Tu vida pasa por ahí, ¿no? Me hacías acordar varios que no voy a dar el nombre Prepárense, subimos al auto, la gente de Dicar y nos vamos a jugar un partido de padel Van a perder, no sé si son de ganar ustedes Mira, va a quedar plasmado en esa cámara lo que te va a pasar en el padel Bueno, yo no quiero abrir el paraguas pero el compañero que traje no es muy bueno Ya conociendo la humildad de la obra acá que no es así, ya me imagino Vamos saliendo chicos, mejor dale Pasen, pasen, todos entramos El Prisma, entramos todos Bueno, ya estamos arriba del auto de la gente de Dicar En este Prisma muy cómodo, igual lo que pasa es que estamos excediendo de peso los tres Pero bueno, este es otro tema Yo no contaría Usted que mejor está Sí, yo no contaría en esa parte pero Es como que te vamos a hacer dos aguchitos acá Le falta de peso, le falta de altura así que compensa el hombre así que está todo bien ¿Cómo les está yendo a guitarreros? Y si tienen algo para los próximos tiempos Estamos trabajando ahora en lo que van a ser los festejos de los 10 años guitarreros Así que te... ¿10 años ya? Sí, sí, cumplimos 10 años en febrero, 16 de febrero Pero vamos a hacer festejo ahora, si no me equivoco, el 19 de septiembre Primicia esto, ¿no? Miércoles 19 de septiembre, Teatro Provincial 10 años, reversionando tema de los cuatro CD que tenemos y capaz que presentamos el quinto CD también Así que estamos con muchísimas ganas de mostrar todo en el teatro que vamos a hacer, en el teatro provincial que es tan imponente Primicia de Sector B Vamos a empezar con las preguntas Son 10 preguntas, son 10 preguntas y van a elegir un número de 1 al 10 Y está la pregunta de Icar que es la final, que se la tiene que jugar, chicos, no vengan acá con tonteras que no, no hablo de eso 5 Porque es una pregunta media mariquilla, podríamos decir ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Mi panza ¿Tú es feliz con tu panza? Vos sabés que viene mi hija y me abraza y me dice Ay, mi papá esa panza y se apoya un rato Y yo me siento feliz Y yo te digo, para algo está, ¿eh? Por eso hoy estoy así 4 El número 4 Este es fuerte porque ¿Es verdad que hubo una pelea con los chicos de canto 4? Y por eso hay un pequeño distanciamiento en este momento La verdad, ¿eh? No Pelea no No, no, nunca Yo le tomaba la cerveza a Rodrigo y a Iván y eso no le gusta a ellos No, mentira Vos sos borracho, no le gusta que le tomen la cerveza Creo que la única pelea que puede haber habido es que le hemos ganado a jugar al padel Y ellos son muy buenos jugando al padel Sobre todo Rodrigo, Villarreal y Iván Vera son muy buenos jugando al padel Vamos a ver, no sé si será esa la pelea, vamos a seguir investigando con sector B Pregunta del 1 al 9 Uno ¿A quién le dijiste la última mentira y cuál fue? Ah, a Sebastián ¿Por qué? Porque no, le dije que no podía jugar al padel Y si podía, me fui a pescar ¿Qué hizo? ¿Vos no lo sabías? No, parame No, parame todo Armamos el padel El miércoles fue armamos el padel, ¿no? Yo voy, yo voy, yo voy Dale, listo, ¿cómo somos 4? Y le mando a la media hora Cabeza, no puedo y se me complico ¿Me he ido a pescar? No, no, no se le hace tan rápido Te juro, no sé si me ve la cámara Tengo la cara colorada Ah, bueno Son muy hijos Bueno, pero se puede pasar Ya está Una más ¿Qué número? No sabe de lindo que estaba aquí que vos Estoy muy caliente, boludo Estoy que hierro Una más que puede haber represalia Vamos a hacer la pregunta de Icar, que es la pregunta picante Y acá puede responder cualquiera los dos O los dos juntos Pero lo que no se puede dar es que no responda a ninguno Ajá La pregunta de Icar Atención Chevrolet Icar presenta ¿Quién les cae mal del mundo del espectáculo salteño y por qué? ¡Ay, no! ¡Qué hijo de mi cara! ¡Te fuiste a la mierda! Y la verdad que no es por zafa de la pregunta Porque si yo te lo tengo que tirar, te lo tiro ¿Lo veo así? ¿Tenés alguno? No, no, no La verdad que no No, vos sí se matieron Yo sé que vos sí Sí, lo sé Sí, lo sé No, porque hemos aprendido con los changos No, tampoco como dice Cuchi No es por zafa de la pregunta Pero aprendimos yo principalmente Que el sol sale para todo, hermano Guitarrero, se viene el desafío del pádel Vamos a ver qué sale Hablé muy bien de vos en el auto Dije que sos muy buen jugador Así que, por favor, demostralo Bueno, yo no quiero abrir el paraguas Pero el compañero que traje no es muy bueno Voy a tratar de hacer todo lo posible Porque este partido de verdad, de verdad Lo quiero ganar Guitarreros Fuiste, Guitarreros No, pero no quiero abrir el paraguas Bueno, se hizo más duro el partido, le pusimos ganas al final. Vamos a ver, vamos a hacer revancha. No, no, sí, revancha seguro, el último set, durísimo, durísimo, 6-5, 6-4, 6-4. Los otros fueron 6-1, pero hacemos seguro la revancha, no, Diego. Dale, y me hicieron hasta aspirarte, ¿no? Se ve que estaba, pero bien Jauregui, calentó y fue otro tipo adentro de la cancha. Nos vemos. Eso es el que te llevo, chao, gracias. Gracias, Dicaro.